Música Mi nombre es Marta Lucía Sabogal de la Pava, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad del Valle, C.M. Léndez, actualmente estoy en décimo semestre y en el principio del año 2016 estuve de intercambio en la Universidad de Concepción, en Concepción, Chile. La experiencia de intercambio es una experiencia espectacular que todos los estudiantes deberíamos tener porque te permite enfrentar, digamos, a diferentes retos académicos, a darte cuenta qué tan buena es la universidad para competir con otras universidades. Adicionalmente, te despierta mucho más, te abre más puertas, contactos por todo el mundo. Considero que la Universidad del Valle tiene un muy buen nivel académico. Durante la experiencia, en ningún momento sentí que me viera como a gatas para entender las clases o algunos temas. Siento que tenemos muchas herramientas para poder afrontar diferentes temáticas que nos presenten, así no se dicten acá en la universidad. Digamos que la motivación comenzó por parte de la escuela, de los profesores y los mismos compañeros de semestres superiores que siempre estaban como, uno los veía haciendo diligencias, yendo a la DRI, averiguar. Entonces, uno decía, ve, ¿será que yo puedo participar? Y, pues, estos compañeros nos motivaban, al igual que los profesores, y nos daban el apoyo, junto con una misión académica que se realizó. Entonces, eso me llevó a tomar la decisión, bueno, si se puede hacer. Y ahí empecé a investigar, pues, qué tipo de becas habían. Y así fue, pues, que empecé a introducirme en el tema de cómo irme de intercambio, o qué hacer para irme de intercambio. Y a todos los estudiantes de la Universidad del Valle, les digo que irse de intercambio es una posibilidad, además es una oportunidad a la que todos podemos acceder. Hay diferentes tipos de becas que te permiten viajar a otros países y conocer y no preocuparte, digamos, del tema económico, que es lo que a la mayoría o mucho nos preocupaba. Asimismo, pues, pueden dirigirse a la Oficina de Relaciones Internacionales, que allá, pues, te ofrecen el catálogo, digamos, de formas para irte de intercambio. ¡Gracias!